Música Música Si hombre Música 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 ¿Cuándo van a ir a ir por fin? Que desde domingo Domingo dijeron que se iban a ir Y Van a ir a un hotel Y van al jueves y el hecho que quieren ver como dejó siendo la corresión ahora a ver si va a ser chambrosa buena estoy diciendo que si va a cambiar también no deje las cosas a medias es ambrosa mala y va a dormir mejor no tiene que hacer cuando el chambre de chambre a bien vaya para la carne ya le vamos a terminar de la la pimienta ella le echamos esto la hecha más el en vivo la van a presentar hola jessica ya están las pupusas no marcos son tortillas cuando van a nicaragua dice rodríguez a nicaragua cuando alguien nos invita y diga aquí les presto mi casa va que si angelina mexicana una hostia dijo que iba a dar la carne ahora si ahí está va que si yo por eso siempre apoye los rostros además ahora vaya aquí está la casa de ahí está la casa de ella dice vengan pues dice aquí está mi casa donde el número aquí en marco en la pimienta en la de hecho el arroz que está en un plato ahora le falta que le echemos chiquito mira chicos del chile del chile huele no yes y no ah ah me empe son que las cosas están para usarlas si son hay que llevar a desgacharse lo que aquí de cocina son chile no le echamos ya le eché dos papá ahorita no se que va a que me diga a ver que me diga yo va ¿cuánto tiempo? ya le eché dos ya dos margarines nosotros no desperdiciamos nada ¿qué es? Clavin ¿qué es? ¿qué es? ¿qué cosa? salsa camarón miren a camarón está cocinando a veces la patia así llena la comida no pero que la patia así es rica porque le pone aguacate se le echa este olégano consomé cebolla ahorita se rica y se mantiene en una botellita en la recta viejo vea la carne viejo pelón viejo pelón viejo pelón ¿qué pasó? no le digo que iba a ver la carne pues como estaba ah como no pero yo no la he probado la voy a venir a parar mientras pues el asal es lo más importante ahorita quiero probarlo yo creo que es salada una tilapia pero no es una tilapia pero no es una tilapia pero no es que son muy ricas a mí sí me gustan a mí también me gustan bastante pero fritas nada más asadas no es no pero aquí hay un montón ahí están aguacán se nos cambió tu sabor grady sí está bueno esto me la han echado pimienta a vos no jodas vos men lo que le dije a la helada y va que dijimos que pimienta va qué gozo dónde estás yo me fui para la cama qué le hiciste yo me fui para la cama no la helada y tuvo la culpa qué le ha echado aquí no qué le ha echado aquí no hay nada de marinado voy aquí pues muevela bien hija eso no lo mueve así nomás nada mira nada y ni cebolla ni chiqui chiqui nada nos va a irnos a ver que te ha gustado la más le voy con cebolla le echaron con ajo y sal ya tiene sí le voy a echar a la cebolla yo no ya no ya casi va a hacer ahora hay que echarle el marinadero se voy a ver qué se puede ponerlo no no pero a la carne también No le siento sabor, pruébalo, fue la madre, poquitos chiles La carne si le van a echar, los frijoles ya llevan bastante No le vas a bajar la presión No le vas a bajar la presión No le vas a bajar la presión Quiero ver mi amor como quedó ya No le vas a bajar la presión Se limpió la mano Es el que llegaban allá que decían picaña Por eso cortamos nosotros No, también pero que llegaban allá a mis paisas que decían picaña Ah picaña Vuelan ahí de muy lejos Doris, hola Doris Hola Jacy Ah si Marco, estamos cocinando Bien Choco, ahí está la mano ¿Esta va a echar aquí? Sí El cilantro no hay No el cilantro como hicimos Y hierbabuena ni nada Y hierbabuena, ahí hay donde mi Ahí en esta esquina Ahí donde mi, ahí hay Trágame vinagre también Todavía agarra el sabor Por eso por eso No hay, pero no hay Dice que va donde mi, ahí hay la 10 que hay Ahí en una esquina tengo Mira como estas viejas Como siempre las atrasaron ya va Es que yo le Es que yo le Si no, grababa todo Todo y después de eso vamos a hacerlo Cuando te falta Garmin Ah, ya va a estar todo Ah, ya va a estar todo No, esta mejor No, esta mejor Mira porque no la tiran a la plancha Esta vez más rica queda Esta vez más rica queda Esta rica Esta rica A la plancha Hola Vale Es albahaca especial Albahaca especial Mira, yo tengo De dos tipos de albahaca Que tu papá me regaló A mi papi tiene Que se lo la comió Ahí enfrente está la albahaca Mi papi ha sembrado una Ahí si huele Aquí cerca Si, a mi me regaló Ahí tiene La bala pues para picar No, ya estuvo Que digan Que no huele Está rico Ya había hecho consome Si ya Es perfecto No es que no le sentía sabor Le echamos uno Uno, dos, tres Polvo ¿Y en dónde pasamos eso? ¿Qué cosa? Cebollines según Es que bueno Es que bueno Esos allá Los fueron a traer Vea Esos son suficos así marinados Ajá Con la carne y la marina ¿Para lavado? Sí, supuestamente Ya los tienen limpios Pero muchos Creo que los comen todos La mitad de eso Iría yo ¿De dónde? De aquí el vuelco De la vuelta De unos pocos Que están en el barco Sí, a veces te gustan A los que te gustan Pero muchos Demasiado Con eso Con eso Me asusto a la gente Necesito No, dame un hilo Necesito un hilo Necesito un hilo Para cuando No, no, no No, no No, no No, no No jodas No, no No, no Con cuidado Porque es tan nuevo No, no No, no Te confuso Vamos 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 ¿Vas a poner la plancha? Sí ¡Para arriba me lo llevas! Saludito a todos gente Buen diciembre andamos comiendo un rico choco Olí, buenas tardes Hola Heidi Bendiciones Gladys Sugar Lady Saludos Ajá, mi sargento dice Hey Marco, saludos viejón Hola, ¿Cómo están? Bien Jessica, ¿Y Ustedes cómo están? Mi equipo Hola Heidi, saludito Saludito a Angelina Saludito a Angelina Saludito a Angelina Claro Un policía nos ayuda No, no, yo no uso, es que hay niveles Yo es sombrero no uso Os matamos gente Vamos Vámonos Bye Sugar Lady I love you Bendiciones, cuídense, ya no tiene carga la Gladys Si el video les gustó regálame un like y comenta Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video